Preparan el desfile de los locos, esperan alrededor de más de 100 mil espectadores aproximadamente y más de 10 mil participantes este próximo domingo 16 de junio, desfilando, celebrando, bailando y repartiendo dulces por las principales calles de la ciudad, durante un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros por más de 4 horas de caminata, donde resaltan los multifacéticos disfraces de los participantes, acompañados de música, que hacen de esto un espectáculo singular, denominado aquí por tradición, el convite de los locos. Roberto Gutiérrez, Zona Branca.